Hola Omi, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Ya aquí listo para hacerle el patio. Omi. ¿Qué pasó? Esta vez vamos a dejarlo así para la próxima. ¿Pero por qué? No tengo dinero. No, pero no se preocupe. Yo se lo hago de gratis. Ya yo estoy aquí. Ay, Omi. Dios te bendiga. No, dile bendiga a usted más. Gracias. Agradecido estoy por todas tus bondades. Lo que hiciste conmigo no tiene comparación. Tú sabes cómo soy. En mi pecho no cabe ese sacrificio que cambió mi dirección. Por tu gracia y tu favor. Por tu gracia y tu favor, tengo la salvación y el amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Recibí de tu perdón y quiero darle al mundo. Tu amor, tu amor, tu amor. Quiero que nunca lo olvides. Que en mi mente siempre vivas. Y donde quiera que vayas de tu amor, ya cantaré. Eres todo para mí. Tú siempre me das la respuesta. Y tu amor ha sido mi única meta. El picado se fue con su maleta. Y dudo que vuelva. Tú que llegaste tú. Donde luz te ilumina todos mis días. Tu mirada a mí me llena de alegría. Y tu palabra que me cautiva. Siempre me anima mi mejor compañía. Tú me conoces como nadie. Siempre me rodeas como el aire. Aunque nunca te veo, siempre te siento. Y quiero que sepas. Quiero que nunca lo olvides. Que en mi mente siempre vivas. Y donde quiera que vayas de tu amor, ya cantaré. Quiero que nunca lo olvides. Que en mi mente siempre vivas. Y donde quiera que vayas de tu amor, ya cantaré. Yo llego a ti más rápido que una moto. Sin problemas, mi corazón roto. Millonario, sin jugar la loto. Porque me amas como tú, no hay otro. Tú ya sabes, tú y yo para siempre. Contigo todo suena diferente. Tu amor para mí es suficiente. Y es que lo sepa la gente. Por tu gracia y tu favor, tengo la salvación. Y tu amor, tu amor, tu amor. Recibí de tu perdón. Y quiero darle al mundo tu amor, tu amor, tu amor. Quiero que nunca lo olvides. Que en mi mente siempre vivas. Y donde quiera que vayas de tu amor, ya cantaré. Quiero que nunca lo olvides. Que en mi mente siempre vivas. Y donde quiera que vayas de tu amor, ya cantaré. Y donde quiera que vayas de tu amor. Y donde quiera que vayas de tu amor. Música 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 ¡Gracias!